¿Quién como tú que la soledad disipas con tu luz? Lo puedo ver ¿Quién como tú que a los lirios siempre vistes de color perfecto es? En lo profundo es mi corazón sintió Temores de una vez Llevaste por amor Sublime mi amor Oye el silencio que hay en mi interior Sueño de amor Luz de mi vida tu camino es No dudaré De mi pasado Las heridas olvidé Yo confiaré De lo profundo es Mi corazón sintió Temores de una vez Llevaste por amor Sufrí mi amor Oye el silencio que hay en mi interior Sueño de amor Luz de mi vida tu camino es Por sus sendas Por sus sendas Él me guiará Él me guiará y en su mesa Me recibirá mi corona Alcanzaré Por sus sendas Por sus sendas Por sus sendas Él me guiará Y en su mesa Me recibirá Mi corona Alcanzaré Sufrí mi amor Sufrí mi amor Oye el silencio que hay en mi interior Sueño de amor Luz de mi vida tu camino es Sufrí mi amor Oye el silencio que hay en mi interior Sueño de amor Luz de mi vida tu camino es 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 Gracias por ver el video.